El pasado falló queriendo inyectarme de su mal amor pero yo no lo dejé proceder Le dije guarda tu veneno porque ya no soy ese niño iluso con ganas de volver Ese niño débil murió ayer Si el pasado vuelve a buscarme vuelvo y me revelo y no le abro la puerta porque nada nuevo Él tiene a mí que ofrecerme Si el pasado me sigue insistiendo queriendo volver a arruinarme la vida vuelvo y me revelo Y le pregunto que tienes pa' ofrecer Si ya cumple todas tus farsas y todas tus mentiras Me corvete y tome estas palabras como última propina Súbete al tren que está a una esquina Condestinúa no volver Falló Por un segundo creí que mi amor la trataría mejor y otra vez Falló Pensando que al dedicarme a una canción cambiaría mi decisión Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer Sacarías Ferreira Si ya compré todas tus farsas Y todas tus mentiras Me corvete y tome estas palabras como última propina Súbete al tren que está a una esquina Súbete al tren que está a una esquina Y yo también fallecer Súbete al tren que está a una esquina Y yo también fallé Y yo también fallo Sol轉 Súbete al tren que está a una esquina